La Catrina fue creada en los tiempos del juarismo y el porfiriato como una crítica a la clase privilegiada y el gobierno. Resulta irónico que 200 años después sea ahora el mismo sistema gubernamental el que la promueva de forma monumental. Atrás quedó su intención por señalar los errores políticos y la hipocresía de la aristocracia mexicana, pues ahora este ícono adorna espacios públicos como la Plaza Lerdo de Jalapa, para preservar una de las celebraciones más arraigadas en el país, el Día de Muertos. Desgraciadamente considero que las culturas, nuestra cultura se está perdiendo, entonces con esto estamos, las reminiscencias que estamos haciendo, para ver qué es lo que nos hace falta. La verdad en esta temporada que estamos en pandemia, pues yo creo que es muy buena idea para, ahora sí, para seguir conservando las tradiciones y las costumbres de nuestro mundo. Para animarnos un poco después de toda esta situación. La Catrina y el Catrín de Plaza Lerdo miden más de 20 metros, y fueron montados por artesanos de Teocelo. Visten atuendos alusivos a Veracruz, por lo que los transeúntes no dejan pasar la oportunidad para tomarse la foto con orgullo jarocho. No es como reírnos, es como una celebración que se le hace, y pues al fin de cuentas, pues allá vamos. Aunque a veces son sentimientos encontrados, porque poner la foto de un familiar que perdimos, pues sí. Pero otro espacio donde se honró la tradición del Día de Muertos fue en el Parque Doña Falle. Allí, los riberistas también montaron una catrina donde resalta un elemento peculiar, pues este año la muerte obtuvo un nuevo significado tras la pérdida de miles de vidas en el país, a causa del coronavirus. Ha tenido mucho éxito, la verdad. Se vienen y se toman la foto y nos llevan un bonito recuerdo. Y pues ahora sí, como mesa directiva, pues nos sentimos contentos de ver que está la tradición, que no se hizo una mala inversión, que las personas que nos visitan lo están disfrutando. Así, la Catrina se mantiene como uno de los símbolos que representan a México y su gusto por conmemorar a los fieles difuntos. Por imágenes de Eli García, Elías Durán, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!